¿Qué es el operativo de la hinchada? Esperándolo a toda esta gente, dejándolo en la banquina, puede ser que no llueve, que esté lindo el día, en la banquina de la ruta y luego acompañarlo todo al sector visitante. Los jugadores estarían llegando una hora y media o dos horas antes, que eso también lo vamos a estar esperando y acompañando hasta el portón de ingreso. Ellos van a ingresar por la parte de atrás, digamos, a los vestuarios. Así que la parte del sector visitante estaríamos ocupando todos los vehículos de esta gente argentina o de Rosario. Bien, así que harían un trabajo sectorizado para evitar cualquier inconveniente. Y acompañarían a toda la delegación, digamos, primero plantel, cuerpo técnico, dirigente y después a la hinchada. Exactamente. No queremos que tengan tanto ellos ni nosotros problemas con la hinchada, ¿no es cierto? Ya tuvimos el caso de la gente de Defensores que sufrieron un hecho de daño por la hinchada deportiva. Así que no queremos que ni nosotros ni ellos sufran algún tipo de ilícito. Los más revoltosos del equipo rosarino, argentino, del Salaíto, ¿por dónde van a ingresarlo, digamos? ¿Van a evitar la ciudad? ¿Van a tomar un camino alternativo? Sí, siempre lo hacemos ingresar por la Boulevard 5, Avenida 18, 23, 26. Y la 26 ya salimos al sector, la parcialidad ya de camino de tierra, al sector visitante. El acompañarlo establece que los van controlando para evitar que hagan cualquier desmán en el interior de la ciudad. Seguramente que vamos a tener 3 o 4 móviles para, ¿cómo se llama? Para seguridad, solamente para la hinchada. ¡Gracias!